Fíjense que empiezo a pasar por la sala, de camino hacia el cuarto, y yo no sé de dónde pasó y salió una de esas perras chihuahua. Y mi tía por allá, ella no muerde, ella no hace nada. Y yo, la perra me va a volar, la perra entregada, que en español significa, para las que no saben, lenguaje de perro. Y que, yo no te quiero a mi casa, que te vaya, que te va a volar. En ese momento, yo empiezo a retroceder, poco a poco, con el ojo puesto en la chalchicha malformada. Y en un momento dado, la perra tomó la decisión corporativa de morderme. Y justo en el momento en que yo vi el movimiento de la odia chalchicha esa, yo di un paso hacia atrás. Perdí el balance, y mi templo se fue. Me voy para atrás, caigo a la escalera, y empiezo este templo. Yo no quise, yo estaba tranquila, yo quería quedarme en la escalera, pero mi cuerpo no pudo más. Y empezó a rodar por las escaleras. Y empiezo yo, a caerme, a caerme, pum, 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 pum. ¡Ay! ¡Ay! Y a gritar, y a gritar, y a gritar, y a gritar. ¡La perra me mordió! A cien niñas por hora. Y cada vez que yo quería hablar, yo le metí con la cara, con el pelo, y cuando quería agarrarme por las escaleras con las manos, parece que las manos funcionaban como trampolín, y más vueltas daba. Y yo en cámara lenta decía, ¡Maldita, esa salchicha me volvió la chihuahua! ¡Que no quiero! Me agarraba de la escalera, y me llevaba ahí porque tenía una renadera, y yo arrastraba así con todas las manos y vueltas, daba vueltas, 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 vueltas. Y mi tía ahí arriba, ¡Ay, no! ¡Cuidado! Y yo, ¡pum, pum, pum! ¡Me estoy matando! Y yo juraba que con el cuidado iba a salvar de lo que potencialmente iba a ser muerto. Cuando yo voy abajo, desde el suelo, yo digo, ¡Ay, Dios mío, Dios santo! Y yo fracturada y todo así, yo me fracturé el hombro, me perforé un pulmón, la cadera me disloqué, y yo me levanto y me levanto, ¡Ay, Dios mío, qué mareada, qué golpeada! Yo estaba perdida, yo estaba en otro mundo, y cuando me estoy levantando, me encuentro a mi tía ahí, que me dice, ¡Ay, no, te caíste! Y yo le digo, le digo, ¡No! ¡No! ¡Por poco me caigo!